y muy buenas a todos soy la Atenasa803 bienvenidos a ZAMP este es un servidor un servidor de los que prometí, bueno no prometí, dije que seguramente iba a jugar para quitarme el estrés después de haber jugado el Phoenix Zone, el servidor de Roll donde no me dejaban subir a las cosechadoras y acá tenemos armas, porque si nos encontramos con algún Hoppatch, como este tocahuevos de ahí atrás le podemos volar la concha un saludo 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 bueno, creo que se fueron mmmm lo que decía que en este servidor tenemos armas y nos podemos defender hay vehículos por todo el mapa y los podemos agarrar y imagino que habrán amigos, no? y enemigos mmmm el servidor se llama revolución latina como pone ahí arriba del minimapa revolución latina FR que no tengo ni la más pálida idea de que significa FR pero algo significa por algo está en el nombre voy a ver si puedo matar a alguien solo para poder descargarme porque la verdad la verdad es que ufff mal mal estoy opa el puro estilo de Rust voy a ver si voy a ver si puedo mmmm a ver ayuda autos elegir uh hu 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 mierda rompe bolas de mierda rompe bolas de mierda son todos bueno me mataron jeje el l 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 que quería es va a ser aceptada mas bien creo que voy a ser cagada en este cierre mas que matar a alguien pero bueno voy a matar a alguien ya veo que hay diferentes actividades ya veo que hay un carajo de la vela pero bueno haciendo paño se caerá no se se había volvido negro no he vuelto se había volvido no he vuelto quiero otra moto porque la verdad quiero ver esta no esta tampoco era la que quería ayuda la que yo quiero es entonces esta si es esta pero no no la quiero así si autos rápidos comet esto es el comet esto es el comet uff como cambio que inferno que si mi amigo lo dejo corre con el punto se va a hacer no 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 creo que se dio vuelta creo nomas creo no se si yo diria que si si este video va a ser corto no quiero hacer muchas cosas ahora me voy a ir en si puedo quiero irme en un en atras a ver ay como se llamaba turismo ahí esta bien carajo mira donde frené eh no pfff problemas de chunx si 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 no 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 si estoy atrapado a subir a esto no se me va a perder nada ni la concha de ahi esta y apareci en un mejor lugar ahi esta ahi esta ahi esta mi venganza mi venganza mi venganza las pelotas ¡No, no, no, no! ¡Mierda! Bueno, si me agarran de a dos no vale, ¿no? ¡Ahí hay un hijo de puta! ¡Asalto! ¡Asalto! ¡Aca! ¡Aca 47! ¡Listo! ¡Me voy! ¡No! ¡No! ¿En serio? ¿Pueden matarme así? ¡Qué mala racha la mía! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Yipo! ¡Me voy por esto! ¡No me voy por esto! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Bueno... Creo que soy la persona más feliz del mundo No, en serio Uy, uy, fue nada Bueno Voy a agarrar esa Ya está, decidido Hacker, hacker Está grabado que no le bajaba nada de vida Está grabado Uff, que lag Quiero ver Rifles No, rifles, no Microfusil No, cancelar Mierda Subfusiles, entonces No 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 Bueno, creo que es momento de ir dejando este video hasta acá, que buena manera de terminar el video, ¿no? Con un compañero, de hecho, hola, sí, 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 se está laggeando mucho, voy a dejar este video hasta acá, porque no me dan las pelotas para seguir con este lag, denle me gusta al video si les gustó y si quieren que siga subiendo videos como este al canal, se fue a la mierda y también es él, es él, es él, es él. Bueno, déjenle su me gusta al video, suscríbanse si no están suscritos, en la descripción del video les dejo el link de mi Facebook y nada, nos vemos la próxima, adiós.